Hidnos cristianos, en luz a las naciones, canal cristiano de comunicación, os presentamos un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros Hidnos cristianos. Hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios, para adorarle a Él, en espíritu y en verdad, como los tales adoradores que Él busca que le adoren. Hidnos cristianos, en luz a las naciones, una voz de salvación a tu corazón. Deseamos que Dios os bendiga a través de este programa. Himno Ben o Todopoderoso Autor Henry Woodhead Jackson La historia detrás del himno Henry Woodhead Jackson, episcopal, metodista americano, nació en el condado de Debor, Indiana, el 1 de enero de 1838 y murió el 12 de noviembre de 1914 en el condado de Cook, Illinois, hijo de John Jackson y Mabel Garrigues. Henry Woodhead Jackson comenzó a enseñar a la edad de 17 años en la escuela, a fin de tener medios para terminar su propia educación ingresando en la Universidad Indiana Ashbury, donde se graduó en 1862 con honores. En el mismo año, se casó con Mary Alice Clare, descendiente directa de Joseph Clare, uno de los fundadores de Roth Island. También, en el año 1862, entró al ministerio en la Conferencia Northwest Indiana de la Iglesia Episcopal Metodista, pero antes de 1865 fue asignado a la obra educativa. Luego se asoció con el obispo Newman en el restablecimiento de la Iglesia Episcopal Metodista en el sur, al terminar la Guerra Civil. Fue uno de los miembros originales de la Conferencia Misión Mississippi, organizada en Nueva Orleans, Lusiana, el 25 de diciembre de 1865, siendo el primer pastor de la Iglesia Metodista Episcopal Ames en esa ciudad. Junto con el obispo Newman, editó Abbot Cate de Nueva Orleans, resultando herido en los tumultos del 30 de julio de 1866, causados por la animosidad entre la facción organizada por el general Banks y los elementos sudistas extremos que habían aumentado su poder bajo la administración de Andrew Johnson. Después de la recuperación, decidió irse de Nueva Orleans. Regresó a su antiguo hogar en Indiana y retomó con su esposa su obra ministerial y educativa. Luego pasó a servir como superintendente de misiones en América del Sur. Su esposa Alice y él pasaron muchos años en Buenos Aires, Argentina. En 1868 fue nombrado para la obra misionera en Buenos Aires, Argentina, y en 1869 sucedió al reverendo William Goodfellow como superintendente de las misiones metodistas en Sudamérica. Se quedó 10 años predicando en inglés y español. En ese periodo publicó una colección de himnos en español, la mayoría de ellos compuestos por él mismo, que se usaron en todas las misiones metodistas de Sudamérica. Edificó en Buenos Aires el primer edificio de una iglesia protestante, coronado por una aguja, conocido como American Church, al costo de 80.000 dólares. Regresó a Estados Unidos en 1878 y fue pastor en Kansas City y Sedalia, Missouri. Luego presidente de la Universidad de Lewis, que estaba entonces bajo el patrocinio de las conferencias de St. Louis y Missouri. Después se trasladó a Chicago, Illinois, siendo pastor de la iglesia centenaria donde estuvo 5 años. Durante corto tiempo estuvo en la iglesia de la avenida Marshfield, siendo luego nombrado anciano presidente del distrito septentrional de Chicago y al finalizar su término fue vuelto a ser elegido para el cargo y asignado al distrito de Chicago. El doctor Jackson fue elegido dos veces para la Conferencia General de la Iglesia Episcopal Metodista. Recibió la maestría en Humanidades por la Universidad Indiana Ashbury en 1865 y el doctorado en Teología en 1875. También fue ministro del Comité General Misionero durante tres cuadrenios. Sirvió en la comisión conjunta para la preparación de un himnario para la Iglesia Episcopal Metodista y la Iglesia Episcopal Metodista del Sur y fue capellán de la iglesia de Pittsburgh, Pensilvania, en 1898. Entre sus publicaciones se encuentran Himnos evangélicos de 1876 y el ministro del Evangelio y el apoyo ministerial de 1909. El siguiente es uno de los himnos que Jackson escribió Ven, oh Todopoderoso Ven, oh Todopoderoso Ven, oh Todopoderoso Adorable Creador Padre Santo, cariñoso Manifiéstanos tu amor A tu trono de clemencia levantamos nuestra voz Tu presencia te pedimos Nuestro Padre, nuestro Dios Ven, oh Salvador Divino Dios de nuestra salvación En nosotros, haz morada Vive en nuestro corazón Eres tú, Jesús, benigno Eres infinito amor Óyenos, te suplicamos Ven, bendícenos, Señor Ven, Espíritu Divino Danos tu precioso don Dios consolador Inspira paz en todo corazón De los santos la herencia Déjanos hallar en ti Y la vida de los cielos Gozaremos ya aquí Ven, oh Todopoderoso Adorable Creador Padre Santo, cariñoso Manifesta tu amor A tu trono de clemencia Levantamos nuestra voz Tu presencia te pedimos Nuestro Padre, nuestro Dios Nuestro Padre, nuestro Dios Ven, oh Salvador Divino Ven, oh Salvador Divino Dios de nuestra salvación En nosotros, haz morada Vivo en nuestro corazón Vivo en nuestro corazón Eres tú, Jesús, benigno Señor Eres infinito amor Ven, bendícenos, Señor Ven, bendícenos, Señor Ven, Espíritu Divino Teodimos en nuestro corazón Danos tu precioso amor Dios consola, dor inspira, paz en todo corazón. De los santos la herencia, déjanos hallar en ti la vida de los cielos. Todos haremos día a ti. Ven Espíritu divino, danos tu precioso amor. Dios consola, dor inspira, paz en todo corazón. De los santos la herencia, déjanos hallar en ti. Y la vida de los cielos, todos haremos ya aquí. Todos haremos ya aquí. Todos haremos ya aquí. Gracias. 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 Gracias.